Perote es una ciudad con un gran legado histórico. Su historia se puede comenzar a contar incluso antes de la construcción de la fortaleza de San Carlos. Fue construida en la década de 1770. El fuerte de San Carlos formaba parte de un sistema defensivo sobre el camino principal entre México, Puebla y Veracruz. La construcción tiene forma de cuadrilátero y sus ángulos terminan en balbartes, encomendado, según la religiosidad de la época, a San Carlos, San Antonio, San Julián y San José. Pasado los años por sus características, este edificio militar, el expresidente Adolfo Ruiz Cortines, lo convirtió en reclusorio hasta el año 2007 que fue evacuado para su restauración y desde entonces convertirlo en museo. Pero sus raíces históricas no solo se demuestran en sus construcciones, también en la gastronomía de influencia española. Incluso se sabe que el cerdo y los platillos que se desprenden de este fueron traídos desde Europa. Todos esos platillos, la temperatura debe ser mucho más fría que cualquier otro lugar. La montaña también le da por el aire, que es más puro, todo está más, la contaminación hay menor que en cualquier lugar. Pero la influencia que tuvo fue que los españoles que llegaron hace muchísimos años, ellos utilizaron básicamente este lugar, además del clima, porque era el paso entre México y Veracruz que eso hacía que la gente se parara a tomar sus alimentos. Los platillos preparan muchos platillos, yo lo único que puedo comentar es de lo de mi familia, que realmente mi papá cuando llegaron aquí en 1954 hicieron lo de la empacadora y ellos traían, como eran de la parte norte de España, que es Asturias, todo lo que es el jamón serrano, el jamón, el chorizo, la morcilla. Con el paso del tiempo comienza el establecimiento de empacadoras que dan como resultado que Perote sea famoso por el jamón serrano o los chorizos que se preparan de manera artesanal. Para preparar un buen embutido, un buen chorizo, deben ponerle pimentón español y mucha gente lo sustituye por colorante, entonces desde el color, la presentación y obviamente el gusto es muy diferente. Y en el jamón serrano, pues influye también que la carne de cerdo sea de primer nivel y la manera de cómo los cerdos estén alimentados. Y la maduración que necesita un jamón serrano es de tiempo prolongado. Actualmente se han fundido las herencias españolas, como los condimentos, por ejemplo, y se fusionaron con la cocina mexicana, logrando nuevas recetas. Lo invitamos para que recorra Perote, conozca sus iglesias y parques, adéntrese a la historia y después disfrute de la comida tipo española que hoy le ha dado la fama a esta ciudad. Rosana Luna Cerdán, Más Noticias.